La Federación Ecuestre Mexicana confirmó a 12 jinetes como titulares y 3 como reservas para integrar a la selección nacional que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 que se realizarán del 14 al 30 de noviembre. En la modalidad de concurso completo, los seleccionados son Guillermo Germán, Daniela Muguel García, Pedro Gutiérrez y José Enrique Mercado. En la prueba de adiestramiento, los titulares son Jesús Enrique Palacios, José Luis Padilla y Mariana Quintana. Mientras que en salto, participarán Nicolás Alejandro Pizarro, Gonzalo Azcárraga Rivera, Sofía Larrea y José Antonio Chedraui. De esta manera, los jinetes que van a conformar esta selección van a participar en la justa regional con la meta de quedar entre los tres primeros lugares. Premio Bmedeportes, Alan Pacheco. ¡Gracias!